buenos días fieles seguidores de youtube y facebook en esta ocasión vamos a hablar que qué es lo que le pasa un motor cuando no haces el cambio aceite a tiempo bien simple se daña aquí por ejemplo me está marcando estos códigos que tienen que ver porque no cambia el aceite a tiempo aquí está el lo que es el árbol de levas sensor del árbol de levas el sensor del árbol de levas del múltiple de admisión el del escape el cigüeñal también está marcando la sesión del cigüeñal en sí que te está diciendo aquí el motor te va a estar fallando mis fire inclusive tiene un sensor que atrasa delante el tiempo que está haciendo aquí que tu motor tú el tiempo se movió por falta de cambiar el aceite a tiempo me dice 175 mil millas 261 y acá me está diciendo 100 74 951 se tuvo que ver cambiado 6 18 17 y estamos a 9 ya estamos al 9 estamos que como 18 precisamente ya pasó mucho tiempo pero bueno eso cada quien tenemos para que aprendan un poquito más y entiendan que les usaba los motores se dañan nos vemos en la próxima aula al vídeo el 7 creo service espero que les haya servido esta información de qué hacer cuando o cada cuando desde cambiando aceite cada 5 mil millas o cada cinco meses no importa si lo uses o no pero bueno cada quien era más es una sugerencia nos vemos en la próxima y los invito este próximo domingo a la página de aquí de ustedes de youtube estaremos en vivo contestando respuestas preguntas para todos ustedes nos vemos en la próxima bye